Al reposar el cielo puede oírme, perdido yo estoy porque todo dejé. Las tormentas me vinieron y oscurecieron mi sol, después de lo que pasé, ¿a quién me puedo volver? Te miro a ti, te miro a ti, después que mi fuerza se fue, puedo ser fuerte en ti. Te miro a ti, te miro a ti. Cuando mi vida se perdió, yo pude escuchar tu voz. Te miro a ti, cuando el aliento yo perdí, ya no tenía por qué luchar. No podía levantarme, ni a tu puerta procurarte. De los caminos que tomé, solo me arrepentí. Te miro a ti, pero ya sé qué hacer, ahora me voy a levantar. Te miro a ti, te miro a ti. Después que mi fuerza se fue, puedo ser fuerte en ti. Te miro a ti, te miro a ti. Cuando mi vida se perdió, yo pude escuchar tu voz. Te miro a ti, todo lo que soy fue destruido, Señor, mi estructura cambió sobre mí. Te miro a ti, te miro a ti, te miro a ti. Después que mi fuerza se fue, puedo ser fuerte en ti. Te miro a ti, te miro a ti. Cuando mi vida se perdió, yo pude escuchar tu voz. Te miro a ti. Te miro a ti, te miro a ti. Después que mi fuerza se fue, puedo ser fuerte en ti. Te miro a ti, te miro a ti. Cuando mi vida se perdió, yo pude escuchar tu voz. Te miro a ti, te miro a ti. Te miro a ti. Te miro a ti. Te miro a ti, 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 te miro a ti. 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 Gracias por ver el video.